Vamos a continuar con lo que es el estudio de Ardut. Sé que comenzamos a hacer esto antes de Shavuot, pero quiero continuar el libro porque son solamente cuatro capítulos, pero capítulos llenos de enseñanza para aquellos que de verdad les interesan en el asunto de conversión y aquellos que no les interesan, simplemente quieren conocer. Habíamos dejado con el versículo 17, que habíamos ya hecho el comentario en el video anterior, donde las últimas palabras a Naomi por parte de Ardut fue donde tú mueras, moriré yo y ahí seré sepultada. Así me haga el Eterno y más también si lo hago. Fuera de la muerte nos separaré. Claramente hasta la eternidad, a eternidad se apegó Ardut a Naomi, al pueblo de Israel y al Dios de Israel. Y este tipo de compromiso fue una reafirmación a la forma que yo entiendo lo que es el libro de Ardut, según los comentarios de Ivan Eshra y Ordos que dicen que ya Ardut se había convertido, pero que Naomi necesitaba una reafirmación de su compromiso. Obvio, Orpa se regresó para Ardut echando una traición sobre su confesión, sobre su decisión de ser judía y regresó a su pueblo, a su parentela, a su madre y a su religión, indicando que ella abandonó el judaísmo en todo su sentido y por lo tanto trajo a resultar un gran mal sobre ella misma, no mérito sino lo opuesto de un mérito en su generación, en su descendencia, trayendo a lucir al gran Goliath, que luego viene a pelear contra David, que era solamente un muchacho y retó a todo Israel, blasfemando al nombre de Dios como lo habían hecho sus antepasados, su ancestro, Orpa, dando la espalda a Dios, dando la espalda al Dios de Israel, dando la espalda al compromiso que tenía con el Dios de Israel y el pueblo de Israel y dando a resultar una semilla corrupta, una semilla que blasfemaba a Dios. Y ahora aquí vemos el conducir de Ardut, totalmente lo opuesto a Naomi, una mujer que se comprometió con Dios, una mujer que se dedicó a Dios, una mujer que decidió apegarse al pueblo de Dios. Y aquí es lo que dice el verso 18, y cuando Naomi vio que Ardut estaba firmemente dispuesta a ir con ella, y esto es muy importante, esto es una reafirmación, no que ella iba a pasar una conversión. Yo no mantengo esa posición entendiendo lo que dicen los comentaristas, aunque quizás los demás creían que tenía que pasar una reafirmación o reconversión, ya ella estaba convertida, ella se convirtió antes de casarse con su marido. Esta es una reafirmación según los pasajes que leemos acá. Y verso 18, y cuando Naomi vio que Ardut estaba firmemente dispuesta a ir con ella, dejó de hablarle, dejó de hablarle. De tal modo, ambos siguieron el camino hasta que llegaron a Belén. Y ocurrió cuando llegaron a Belén que toda la ciudad se puso en conmoción con respetos a ellas, con Naomi y con Ardut. Y las mujeres decían, ¿es esta Naomi? Y ella le respondió, y ella le respondió, no me llames Naomi, porque Naomi significa agradable. Llámame Mara, amarga, porque todo poderoso ha hablado muy amargamente conmigo. ¿Qué fue lo que Naomi hizo? No me llames Naomi, que significa agradable. Llámame Mara, Dios me ha amargado mi existencia, me trajo lo que es la muerte de mi esposo, la muerte de mis dos hijos. Porque todo poderoso ha hablado muy amargamente conmigo. Verso 21, salí llena y el Eterno me trajo de regreso vacío. Estaba en un estado que puede decir bancardota espiritual, bancardota económica, y bochornado por que ahora regresa, como se puede decir con la cola entre las dos las piernas. ¿Por qué entonces llamarme Naomi, viendo que el Eterno dio testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido? De tal modo volvió Naomi y Erdut la Moabita, su nuera con ella, quienes regresaron de la tierra de Moab a Belém, en la época del comienzo de la cosecha de la cebada. Era durante ese mismo tiempo que era Shavuot. Muy bien, vamos a ver algunas cosas muy importantes, porque el compromiso de Erdut era donde quiera que pasara con Naomi, ahí estaría Erdut. Ella paró hablándole a Erdut. Aquí se derribe que no podemos sobreponer peso, o no ser tan meticuloso con una persona que se va a convertir, o que está en el proceso de reafirmación, con una convertida prospectiva. Rashi dice esto en Yevamo 47b, acerca de Erdut Suta, que explica que Erdut continuó a persuadir a Naomi de dejarle seguir con ella, y ella, sin embargo, pensó, bueno, así como tu hermana, tu nuera se fue, únete con ella también, y añádase a una familia, no la mía, en otras palabras, y haz lo mismo, y que el Señor haga conmigo. Cuando Naomi vio el esfuerzo de Erdut de seguir con ella, y ella siguiendo llorando, pidiendo que parara su esfuerzo de tratar de desuadirla, de tratar de persuadirla, no de ir con ella, ella paró, Nehamati explica que ella vio, que ella estaba perseverando, era muy tenaz en su decisión, la cual tenía un propósito de ir con ella, por causa que amaba a Dios, amaba a Naomi, y amó a su hijo, y yendo con ella, Naomi realizó que Erdut había sobrevivido en la plaga que ha causado la muerte de su esposo, solo por causa que hubo un decreto divino, que ella podía ir con ella a Yehuda, y ser reafirmada, reconvertida, como dice aquí, es decir, ser aceptada por el pueblo de Israel. Y que dice ahí, dice, y que sea el Señor que me haga a mí, así como comenzó el daño conmigo, y que la mano del Eterno fue contra mí, para matar a mi esposo, que me causa también, y que causó también la pérdida de mi propiedad. Y si continuará cualquier cosa que pueda separarme de ti, que haga conmigo también. Esto explica que Naomi Erdut, cualquier buena obra de justicia, de acción que tú adquieres, adquieres en este mundo. Y Erdut le respondió, que el Señor me haga a mí, y que haga, y que sea Él que continúa a darme la capacidad de hacer las buenas obras, las obras de justicia en este mundo, en el mundo venidero, para que la muerte no nos separe. Aunque nos separe. Yo no podré hacer más mis votos y mandamientos, pero mientras que tengo la oportunidad, lo haré. Naomi instruyó a Erdut, adquirir muchas buenas obras, y así de esta forma, tener acceso al mundo venidero. Y Erdut explicó, que el Señor haga, y añade mucho más mandamientos, para que tú me puedas enseñar, y yo vivir, y aún después de la muerte, jamás ser separado. Por favor, ya para de desuadirme en cuanto a esto. Y ella paró de desuadirla, en no seguir con ella, como había hecho anteriormente. Ahora, aquí en esto, cuando vemos que fue una vida dedicada a Torá, a lo que era el componente espiritual, que sobrellevaba los componentes físicos, vino a ser debilitada, porque era incapaz de poder regresar, de traer su ropa del lugar que le había dejado. Y cuando Naomi vio que Erdut estaba excediéndose, para ir con ella, sea con o sin las cosas físicas, ella entendió que estaba aceptando el yugo de la Torá, sobre ella, y por lo tanto paró de tratar de persuadirle. Cuando alguien ve que estás convencido, convencida de seguir la Torá, cuesta lo que cuesta, con falta de lo económico, y sigues adelante, ahí demuestra una altitud de ser tenaz para las cosas de Dios. Y esto es lo que Dios quiere ver en cada persona, que se conecta con Él. Ambos se fueron. El Rabino abajo dice, mira y ve que queridos son los prosélitos, los convertidos al Santísimo, bendito sea Él, siendo que decidieron convertirse. La Escritura compara a Naomi, con Erdut, Erdashi, Erdutraba. La ciudad entera fue como vida, y se acercaron, porque se juntaron a ver el entierro de la esposa de Boaz, que había muerto en el mismo día. Es decir, Boaz, su esposa había muerto. Tremendo luto, se había reunido. Y Boaz era un descendiente, también de la tribu de Jehuda, y era parentela con el marido de Naomi. O sea, eran familia. Y por lo tanto, uno puede ver esto en Erdutraba, y en Erdut vino a Betlajem, a Betlajem, en el mismo día, y Boaz, la esposa, murió, y toda la población había salido, para hacer este acto de Jehseth, a ella, acompañando su descanso final. Y yo creo que ustedes entienden, que normalmente, cuando la palabra Jehseth, es usado, siempre se refiere a una persona, que haya muerto, que no tiene la capacidad, de poder pagar el bien que le hacen. Y esto fue una providencia para Erdutraba, para que en ese mismo día, podía tomar el lugar, de la esposa de Boaz. Otra opinión es que, en el día de, cuando se estaba, cegando la cebada, la ofrenda a Lomer, al mismo tiempo, todos los vecinos, habían reunido para mejorar, o ensalzar, el acto de este gran mandamiento. Hay otra opinión que dice, que Ibzan estaba casando, estaba dando en casamiento, a sus hijas en este día. Este es Nehomi, en hebreo, Jehseth, está vocalizado en el Hatá, por causa de la interrogativa. Es este Nehomi, que usaba para cubrir, sus grandes carruajes, con mulas y etc. ¿Qué pasó con ella? Porque está fuera, de la tierra de Israel, de la tierra santa. De aquí, Rashi, mención de Raván, que se lee, y es este Nehomi, la favorable, la agradable, es esta que hace las buenas obras, belleza y placentero. En el pasado, ella viajaba en estos carruajes, con mucha, ¿cómo se puede decir? Como una princesa. Ahora, ¿dónde están esos zapatos? Mira, está descalzada, no tiene zapatos. Y ve, es este Nehomi. Es decir, la característica, de Nehomi, fue tan cambiada, que ya no era como una princesa, de riqueza, marquesa, de estatus, y de parecer, era totalmente cambiada. Vea, en Matenot, quejunai, arug, completam, bajo la expresión, isquipateim, y ahí vas a ver, que dice, y es, este, esta Nehomi. En el pasado, juraba, de, rodopa fina, lino fino, se vestía, ahora, como con trapos, así, barato. ¿Es este Nehomi? En la cara, era lleno de, de sonrisa, con maquillaje, con, floreciente, tenía bebida, como ella se veía, bien saludable, y ahora, se ve desnutrida. ¿Es este Nehomi? Brutus Uta, lees que la ciudad entera, fue conmovida, a verlo, a verla. La ciudad entera, se maravillaba, a ver Nehomi, y se rendía, vaedjom, una maravilla, cuando usaba, a venir a ver, sus pardes, las criadas, salían, de sus camellos, y, y su rodopaje, tan elegante. Y ahora, entra en Belejem, ella, y su nuera, Ardut, con ropa, de segunda mano, por lo tanto, todas las mujeres de la ciudad, se marivallaron de ella, y dijeron, ¿es este Nehomi? Cuyas joyerías, de la mujer de Belejem, usaba para, para prestar, es este Nehomi, quien, ponía al sol, a vergüenza, por la belleza, de su presencia, Nehomi, era una mujer, bellísima, y se veía, ya desgastada, por lo que pasó, cuando salió, de la tierra, de Israel. Es algo, de notar, que ambos ellos, Shetejem, está siendo usado, con el, la finalización, masculino, Gem, Zod-Nehami, comenta sobre esto, en el Midrash, que dice que Orpa, cuando, cuando dejó a Nehomi, inmediatamente, fue atacado, por cien hombres, atacado, ella no se tenía que preocupar, sabía que se iba, a irse del lado de Nehomi, los hombres, estaban así, atrás de ella, de Orpa, con el fin de evitar, tal incidente, Nehomi y Urdu, se, encubrieron, ellos mismos, como hombres, hasta que podían llegar, a Betrahem, donde cambiaron, sus ropajes, sus trajes, a trajes femeninos, por lo tanto, ambos usan la expresión, Shetejem, hasta que llegaron, a Betlehem, y ahí es donde cambiaron, su ropa, como mujeres, y aquí, que es repetido, el Mem, la letra Mem, y llegó a ser, una letra Nun, por lo tanto, añadieron, el valor numérico, de 10, aludiendo, de la adición, de 2 Geis, totando 10, y le dijeron a ella, no me llame, Naomi, verso 20, si fuera, un hombre, quien, era de mucho, dinero, de mucho, sería como, a Jazeves, que perdió, todo su ganancia, todo su dinero, todos sus, miles de, monedas de oro, y podría, no describirlo, como un hombre pobre, sino, mencionar, de su, previa riqueza, por causa, que una persona, posee, mil, monedas de oro, se considera, un hombre rico, la cual, se considera, un hombre pobre, si pierde, todas las monedas, que había tenido, una vez, sin embargo, el hombre rico, pierde toda su posesión, y ahora, tiene, ni siquiera, un kilo, en su nombre, no puede, comprar, ni siquiera, una flauta, de pan, para, para callar, su hambre, y él, sería considerado, un hombre pobre, aun sin compararlo, con su estado previo, cuando Naomi, vino a Bethlehem, y su nuera, estaba caminando sola, sin sirviente, y sin carruaje, ellos sabían, que ella había perdido, todo su, su dinero, todo su gran, fortuna, y pensaron, que ella había, tenido alguna, algún oro, joyería, de una persona pobre, que quizás, serían felices, de ser dueños de ella, pero por lo tanto, dijeron, es este Naomi, es este Naomi, la, la fabulosa, la conocida, mujer rica, de la sociedad, en comparación, a su, fortuna anterior, ella había caído, tremendamente, y por esto, ella respondió, no me llame Naomi, llámame Mara, entonces, ella informa, de que, no fue, el pensar, que había sido, llamada, amarga, solamente en comparación, de su, su fortuna anterior, y ella le dijo, que, la llamara Mara, porque estaba, absolutamente, amargada, porque no había nada, que ella poseía, estaba totalmente, absolutamente, sin dinero, y dice, y, regresé, totalmente, sin nada, sin fortuna, sin hijos, sin marido, orden de interpretación, es que ella estaba, embarazada, es orden de interpretación, y aquí testifica, Anab, que testifica contra mí, que, que yo he obrado, malignamente, ante de él, otra explicación, que el estándar, de, de justicia divina, me humilló, el orgullo de Israel, se fue humillado, como dice, en Osea 5.5, y esto, Rashi, implica, en este versículo, que vinieron de Moab, dice el último versículo, que vinieron de Moab, que es lo que dice, al principio, de la cosecha, esto está hablando, de la fiesta de Omer, que nosotros lo conocemos, como durante el tiempo, del Shavuot, durante el conteo, y este Omer, es una medida de cebada, que se cosechaba, en la segunda noche, de la Pascua, ofrecido como una, una ofrenda, el día siguiente, y aquí terminamos, el capítulo 1, ya en el próximo video, vamos a ver, la introducción, a, el familiar, Boaz, y como, Ordú, se empata con Boaz, y vamos a ver, que las leyes, de Yevamud, es inferido, en este capítulo 2, dando hincapié, al hecho, de que Neomi, ya estaba convertida, porque a una persona, que no está convertida, que no es judía, no hay ninguna responsabilidad, ni derecho, de tener que darle hijos, al familiar, para que, el nombre de, de los ancestros, de este, de este, eh, difunto, pueda tener, descendiente, en su nombre, por un familiar, y esto lo vamos a ver, que ocurrió, con Boaz, dándole a Ruth, lo que es descendencia, y según los, entre comillas, cabalistas, y los, las fuentes esotéricas, dice que, el que nació, de Ruth, o Beth, era una reencarnación, de su marido previo, interesante, bueno, vamos a seguir, con este estudio, de Ruth, en continuación, a esta lectura, Shalom, Alekhem, a todos ustedes, recuérdense, que para el eterno, un converso, es de gran valor, se considera, como una, Abraham Abeno, como una, como una, como una, una nueva alma, al pueblo de Israel, que nadie, le traiga, una malestima, si usted ha pasado, una conversión, halájica, y se haga sentir mal, aquellos que hacen, sentir mal, a una persona, hay que abregar, con el eterno, porque Dios, mira, a estas almas, que se ha convertido, que se ha pegado, a Dios, con mucho cuidado, aún, le advierte, al mismo pueblo, hebreo, no, despreciar, sino más bien, hay que amar, al converso, no despreciarlo, y cualquier acto, de desprecio, hay que, tener cuidado, porque el eterno mismo, cuidará, y repagar, aquellos que desprecian, al convertido, déjame repetir, el eterno mismo, se encarga, de responder, y repagar, cualquier desprecio, que hagan al convertido, Shalom aleichem.